50 razones para amar más a mi universidad. La extensión universitaria, junto con la docencia y la investigación, es una de las tres funciones sustantivas de la universidad, que tiene como objetivo promover el desarrollo cultural y la transferencia del conocimiento a los distintos sectores sociales de la comunidad. Su misión es la de consolidar el vínculo entre la universidad y la comunidad. Los cursos de extensión son, por lo tanto, programas educativos que ofrece la universidad abiertos al público en general que desea aprender o actualizarse en algún tema específico. Estos programas se presentan organizados en varios periodos a lo largo del año, con un promedio de 60 cursos por periodo. Los cursos que se ofrecen están segmentados en bloques, que atienden las preferencias, gustos y necesidades de los interesados, entre ellos, de organización y administración empresarial, de venta y marketing, de educación, ciencia y tecnología, de superación personal, gastronomía, manualidades, deportivos y para niños, entre otros. Cada año la Universidad Autónoma de Guascalientes oferta varios cursos de extensión. Entonces, cuando me enteré que era maquillaje, dije, este es el mío porque, por mi trabajo, bueno, pues en algunas ocasiones salgo a cuadro y conduzco algunos programas. Entonces, la verdad es que me había en la necesidad de maquillarme bien, ¿verdad? Porque no siempre o casi nunca cuentas con un maquillista. Era un tiempo también bastante considerable, unos cuatro meses en lo que tú lo tomas y adquieres tu certificado, ¿no?, del curso que tomaste. Y, pues, me pareció una excelente idea y una muy grata experiencia porque, aparte de tener, obviamente, profesores capacitados que conocen muy bien su área, saben muy bien explicar. Tenía compañeras, señoras, chicas más jóvenes que yo, compañeras de que de la universidad, enfermeras, amas de casa. La verdad es que era una gran variedad de personas que estábamos tomando ese curso y entre nosotras mismas también nos ayudábamos, ¿no? Y la maestra siempre, siempre muy atenta, muy profesional, sabía muy bien, pues, lo que hacía y llegaba y te corregía, ¿no? Y llegaba y te daba ejemplos. Y ya entre todas esas, pues, obviamente, veíamos la gran variedad de maquillajes y, pues, eso también te enriquece, ¿no? Porque te das cuenta de todas las posibilidades que tienes para poder hacerlo y todas las gamas de colores y todos los tipos, este, marcas y brochas y de todo lo que hay, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una muy grata experiencia, me gustó mucho. Te dan varios, hay varios medios por los que tú te puedes enterar de que hay cursos de extensión. Hay de muchísimos tipos, o sea, hay desde repostería, jardinería, por ejemplo, el medio de maquillaje, visual merchandising. Hay tanto, insisto, para que te puedas profesionalizar o puedas avanzar, tanto personal como profesionalmente, y lo apliques en tu vida y, pues, para mejorar, ¿no? Sabes y estás segura que estás respaldado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que los maestros están 100% capacitados. Felicidades a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por este 50 aniversario. Ojalá que vengan muchísimos años más con muchas generaciones, tanto de gallos como de público en general, que pueda tener el acceso a este tipo de educación, a este tipo de cursos y para que, pues, todos nos sintamos orgullosamente gallos. Felicidades a ustedes y que la universidad ojalá que siga contando con estos cursos, porque la verdad es que son de gran ayuda, son para público en general, cualquiera puede entrar y puede aprender muchísimo en un tiempo considerable, con un costo accesible. Los cursos de extensión, una razón más para amar a mi universidad. La Universidad Autónoma de Aguascalientes